Las personas entre alumnos desde primaria hasta universitario y científicos participan en el primer maratón Ambion LIS, en el que se verán de cerca insectos, plantas, algas, todo para celebrar el Día Internacional de la Biodiversidad. Una actividad organizada por el Centro de Colecciones de la Universidad para acercar la ciencia a la ciudadanía. Hay que poner en valor el trabajo que hacen todos los científicos, los profesores, profesorados aquí en la universidad, para poder desarrollar todo su trabajo, esa investigación, pero además con algo tan importantísimo que es que esa investigación no se la queden ellos solo para sus publicaciones, sino que la quieren compartir con la sociedad. Se está viendo en cómo se duplican los investigadores que acuden a la noche de los investigadores, se está viendo en cómo los institutos, todos los centros de enseñanza media de la provincia acuden masivamente en la Semana de la Ciencia aquí al campus de la Universidad de Almería. Durante el maratón los estudiantes se convertirán en investigadores. Si van a hacer directamente muestreos de investigación, pues cómo se hace realmente una investigación. Para eso van a participar 100 expertos que van a enseñarles cómo se hace un muestreo, cómo vas al campo y anotas las especies diferentes que te encuentras, o cómo estudian los nidos, cómo se hace ese tipo de investigación. 24 horas en las que los participantes verán que biodiversidad es también el jardín de nuestra ciudad y no solo los espacios protegidos.